Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos a todos en Acción, soy Suheili Santiago junto a Víctor Poe con las informaciones más importantes a esta hora. El líder de la minoría del Senado Mitch McConnell dijo que ha sido un error que el presentador de Fox News Tucker Carlson minimizara el ataque al Capitolio. Mientras hablaba con periodistas, el republicano de Kentucky dijo que quiere asociarse con la opinión del jefe de policía del Capitolio. En un memorándum, el jefe Tom Manager dijo que el segmento de Carlson estaba lleno de conclusiones ofensivas y engañosas sobre el ataque. A pesar de eso, McConnell no criticó al presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy por proporcionarle al presentador de Fox News más de 40.000 horas de imágenes de seguridad desde el 6 de enero del 2021. Carlson publicó un video de seguridad nunca antes visto del ataque el lunes por la noche, alegando que la mayoría de los alborotadores eran pacíficos. Y en más noticias, el gobernador Ron DeSantis estuvo dando su discurso sobre el estado en una sesión conjunta de la legislatura de Florida. DeSantis dijo que Florida es el estado de más rápido crecimiento de la nación, el número uno en inmigración neta, el número uno en crecimiento económico entre los estados grandes y el primero en desarrollo relacionado con el espacio. DeSantis también promocionó en su discurso la tasa de desempleo del estado y una tasa de criminalidad más baja en 50 años. El departamento de policía de Winter Haven reportó un accidente aéreo ocurrido durante la tarde de este martes en el área del lago Hartridge en el condado de Polk. Según las autoridades, dos avionetas chocaron cuando viajaban por el área del lago. Las autoridades del condado de Polk junto con las de Winter Haven están uniendo esfuerzos buscando en el agua y también se está realizando una búsqueda aérea. En más noticias, hoy es el día de las elecciones en toda la ciudad de Tampa. Los votantes emitirán sus votos para elegir un alcalde y seis miembros del Consejo de la Ciudad. La alcaldesa Jane Castor, que se postula sin oposición, se espera que la participación sea baja para las elecciones municipales después de que poco más del 7% de las personas participaron durante la votación anticipada. Los recintos permanecerán abiertos hasta las 7 de esta noche. Y en otras actualizaciones, la administración Biden está trabajando estrechamente con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia tras el secuestro de cuatro estadounidenses en el norte de México. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Cariño Ampiero, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas después de que las autoridades mexicanas dijeran que dos fueron encontrados muertos. Dijo que el presidente Biden está siendo actualizado sobre la situación y que las autoridades estadounidenses están trabajando estrechamente con sus homólogos mexicanos. Una advertencia de nivel 4 de no viajar está vigente para el área de Matamoros, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas. Los familiares dicen que habían viajado allí para un procedimiento médico desde Carolina del Sur. En la bomba, los precios promedio de la gasolina han subido a un centavo desde el día de ayer. AAA informó que el costo promedio de un galón de gasolina regular es de 3 dólares 41 centavos. Esto es 6 centavos más que la semana pasada y unos 65 centavos menos que en esta época el año pasado. Mississippi tiene el precio promedio más bajo con 2 dólares 96 centavos el galón, mientras que California lidera con el precio más alto de 4 dólares 91 centavos el galón. Wall Street está cerrando marcadamente a la baja este martes después de que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que las tasas de interés podrían ser más altas de lo esperado para controlar la inflación. La noticia provocó una amplia venta masiva con las acciones bancarias liderando las pérdidas. El rendimiento del Tesoro a dos años también superó el 5% por primera vez desde 2007. En la campana de cierre, el promedio industrial Dow Jones perdió 575 puntos, el S&P 500 cayó 62 puntos y el Nasdaq disminuyó 145 puntos. En entretenimiento, Taylor Swift saldrá en su primera gira desde 2018. La cantante anunció The Eras Tour, que la verá interpretar un set que abarca toda su carrera, que incluye música de su último álbum, Midnight. La gira está programada para comenzar el 18 de marzo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Y en los deportes, el lanzador Gregory Soto es una de las piezas claves del gran bullpen que tendrá República Dominicana en el Clásico Mundial del Béisbol, que comienza este martes 7 hasta el 21 de marzo. Y el Magic recibe a los Bucks esta noche en el Amway Center de Orlando. En las noticias, Suheili Santiago y Víctor Fonción. Acción 97.9, Primera Noticia.